Comida De armadillo De armadillo Oye, Mercurio Te vas a ir de viaje Claro que sí, nos vamos al campo A aprovechar ahorita que están todos los camelos aquí Fíjense que hoy muy de mañana ¿Qué hora son? Son como las 5 de la mañana 5 y media 5 y 20 Nos encontramos en el corazón agrícola De De México No precisamente de Guasave Y Llegamos a un punto aquí que le llaman El control, ¿qué? Es el control trabajador Es el control trabajador Es el primer En la primera Donde salen los primeros camiones Los primeros camiones al campo Exactamente Pues yo creo que no pienso que cienes Sino miles de gentes Salen a trabajar desde aquí, ¿no? Sí, por favor, ahorita más o menos Así de loco, buen cubero Aquí hay unos 20 camiones parados Y ya se fueron a loco Más los que se fueron Más los que se fueron Y hasta que les cuento Pues Están llenos los camiones Todas van llenos Esta es la comunidad de Ruiz Cortines Guasave Es el punto central De toda la La legumbre De toda la No creo que sean Cienes de toneladas Cienes miles de toneladas Las que se van directamente Para Para los mercados grandes, ¿no? Sí, sí Oye ¿Eh? ¿Y a cuál te vas a subir? ¿Y a cuál te vas a subir tú? ¿Por qué? Tomate ¿A qué? Al asador Precisamente Unos que van al corte de tomate Al corte de chile Uno a reservar Otros a A varios cortes ¿Va a tomatillo? ¿Va a dónde? Para al lado de moches Fíjate Toda la raza Que sale a chambear O sea, como quien dice Aquí se junta la raza machacas Y ya Oye, machaca ¿A dónde ir? El Ike ¿Y a usted no le gustaría Subirse a uno? Órale Miren Miren Oye, ¿dónde va este camión? Esto me ¿Dónde va este camión? Alto, machillo ¿Para dónde también? ¿Para? Pero ¿Para dónde? ¿Para home? ¿Para muchis? Ah Mira Mariquero Hijo de la guayaba Me parte el alma Mirar Pues sí Ven a Ya sabes Esta gente De estos menores Así es esto, hombre Así es la vida Sí Sí, pues Pero imagínate Cuántos deseos No tendrán De tener cosas De De sobresalir En la vida Estos Chamacos Chingados, hombre Sí, Lorenzo Como te decimos Así es la vida Y aparte Pues ¿Qué se puede decir uno? Bendito Dios Que hay trabajo Que hay trabajo también Pues sí, pero ¿A costa de qué? No, pues a costa Mucho sacrificio Porque qué más quisiera Imagínate Son las cinco Las cinco y media Ahorita de la mañana Estas personas ¿Desde qué hora Se levantan Para venir aquí Al centro de trabajo? Tienen que madrugar Desde las tres Dos de la mañana ¿Y los niños Que se subieron A ese camión ¿Qué? ¿Qué no tendrán ganas De seguir dormidos En su casa De disfrutar la vida? Sí, pero Pues los alegrados ¿Cómo los hacen madurar El mismo sistema, no? Que es de chamaquitos Los hacen Los golpes de la chamba Y es que en ocasiones Las mismas No hay donde dejarlo Si la gente se lo lleva Los 60 y 60 No tienen donde dejarlo Que no los dejan Por los antistajos No, para acá Mira, mía No, es que esto No, no No está del todo bien Este sistema Fíjate ¿Por qué? La verdad no deberían Debería de haber algún Algo ¿Eh? Ahí anda con los rojos Ahí anda con los rojos O sea, te imaginas Por ejemplo Como aquí en la plazuela Hubiera un centro Un centro grande Para niños Cuando los jornaleros Salen a trabajar ¿Sabes qué? Aquí nos vamos a dejar O sea, una casa hogar Pues supongamos ¿Sabes qué? Para cuando vuelva Ya los recogemos Que no se los llevaran Para allá Porque chula Que fuera así, ¿no? En algunos lugares Sí Hay ese tipo de sistema Pero yo me imagino Que aquí no Hay mucha gente Que no le gusta dejar Y si le pudo ¿Verdad? Sí, pues No, pues está De la chingada Esto Y acá es donde La gente Viene Y se puede irse A chambear Se compra su noche Hay una variedad ¿Cuánto le están pagando? Chacas La verdad Si ganan bienes Ahorita si ganan La otra vez Yo le pregunté a uno Si le ganan por cubeta Creo que Dije Amigo ¿Cuánto ¿Cuánto está la cubeta De tomate? ¿Eh? A siete pesos ¿Y cuántas hacen en el día? 50, 60 ¿50, 60 cubetas? Son 400 ¿Quiénes toco al día? ¿No se ganan? Si le pide vaya Y el que no le pide Si le pide ¿De dónde viene usted? ¿De dónde? ¿De Oaxaca? ¿De Oaxaca? Déjate ¿Listo? ¿Esa sección? El detalle es que pues Madrugan Pero ya para mediodía Ya Y le ganan pues Lo que pasa es que el frío Es lo Es lo ¿Cómo le vamos a decir? Es lo Malo Si No puede ser frío Es el frío ¿Usted qué es? ¿Qué es esto? Chacas Es carne Es carne Es carne Es carne Es carne Ya también Mira 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 el clavo Mira Hay que pistear Dice Hay que pistearla Yo Andale No ha comprado compañía No ha comprado compañía No ha comprado compañía No ha comprado compañía Le tiró los sajitos Maristia Le echó No más que va muy aflojerada Mira No Esa no va a trabajar Ya Que eso cree uno Esa se levantó Con los colorados Pero de los helados No ha compradoсон ¿Eh? Ese se levantó Y Ah Acá Tiene una Miren ¿Qué? ¿Qué es co madre? Me va a leser ¿Qué? ¿Qué? No es una chula Lo que vende Es que comprar Con la Oven ¿Qué es esto? ¿Esto es sabino? Chocolate Cabena Y arroz ¿Qué? ¿Qué va a parar de esto? ¿Eh? Es que está haciendo frío ¿Desde qué hora se ponen aquí, oiga? ¿Desde las dos de la mañana? ¿Dos de la mañana? Muy bien Este viene siendo arroz con leche Este es arroz con leche Este es avena Yo quiero avena, pero un vaso así grande, pero no más medio Sí, por favor ¿Y las tortillas estas, machaca? ¡Chingale! ¡Vean nada más! ¡Avena, mija! Por favor, la mitad nada más Este está bien bueno, a mí me gustó ¿Qué quieres, avena todo? Sí, voy a probar avena yo Échame menos a mí, por favor ¿Medio vaso? Sí, medio vaso, ya, por favor ¿Qué, amiga? ¿Qué hora se van para allá? ¿A las seis? Las seis y medio ¿Abuela? ¿Qué, abuela? ¡Bien, abuela! ¿Qué se pasa al frío? No, que está ya mortíguas, pues, el frío ¿De qué está aquí, ceja? ¿Es de caliente? De elegante, está bien ¿Ah, abuela? ¿Eh? Está bien de caliente, está bien Aquí están los guisos al chingazo A ver, amiga, ¿de qué son los guisos estos? De chicharrón, bistec, ropa con machaca, ropa con chorizo, amigo Como que está muy... Con chorizo, con chicha Y la tortilla, algo diferente, mire, Lorenzo Son tortillas ¿Qué son esas, oiga? Son gorditas ¿Gorditas? No, es que no sé Son gorditas para asientos ¿Y a esas son las que les ponen la...? Asiento, y que eso lo vamos a poner por acá ¡Órale! Buen potaje ¿Era le ponen asiento? ¿Sí? O sea, y en maíz es... Y guiso, que tú quieras Y en maíz es azul Maíz es azul ¡Liendo! De modo que sea troco Con esto está, carosísimo ¿Cuánto va a ser, señora, eso? ¿Desde qué hora está puesta esta, oiga? Así está, mira ¿Desde qué hora está puesta, oiga? Desde las dos de la mañana ¿Desde las dos? Sí ¿Y otra cosa? ¿Tendrías ese ritmo de trabajo, tú, de Benítez? ¿Todos los días, oiga? Todos los días ¿Y los domingos? Todos los días Todos los días ¿Y los días se ocupan? No hay días, no se ocupan Yo... Tienen todo el día para descansar a gusto ¡Ja! Me gusta ¡Ay, caray! Es que tiene sus pros y sus contras Sí ¿Y hasta qué hora le dan? 9 ¿Hasta las 9 o 10? Sí, compa Lorenzo Porque de aquí se brincan al control, huevón ¿De aquí se van ustedes? El otro control, pues ¿Y por qué le llaman control? Pues, porque aquí se controla toda la salida de los camiones ¿O por qué le llaman control a los gaxi? Están afuera, aquí hay gente trabajadora De aquí recogen la gente los camiones ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo, neta! Mira De 10 a la 15 ¿De qué tenemos? A ver A mí deme de higadito Porfa Sale Dele De ese se me tocó Sí va Así con higadito, mira Así con higadito, mira ¡Nene! ¿Cuánto valen esos? ¿Esta? ¿Así con higadito, chayón? A ver ¿A 25? ¿A 25? Por 25 pesos Pues con dos de estas amarras Los burros, como es el dicho Pero 25 y 25 son 50 Sí, 25 y 25 son 50 pesos Ah, ¿50 pesos para que se lo chinguen? No, pues sí 50 pesos A ver Vamos a pegarlo y llegue Pero Quiero decirte una cosa Está bien caliente esto, eh Pero está bajado Recién bajado Me imagino Así me lo voy a fregar Naturalito Me gusta saborearlo lo que es Lo que tiene Nomás que créeme Que estoy viendo la tortilla Hasta que está entrando en el cartel A ver A mí no me gusta ¡Vámonos recios! ¡Vámonos recios! ¡Ah! ¡Vámonos recios! ¡Vámonos recios! ¿Vámonos recios? ¿Vámonos recios? Yo voy a ir algo, eh ¿Por qué me pido un momento? Entre las gorditas Ahorita que estoy probando Está así con higadito Pues ya ves que con chicharrón Que con esto Con la machajita Y que todo Pero así es la primera vez Que lo pruebo Y está muy bueno Está muy buena combinación El guiso está sabroso Lo que seca aquí Lo que seca aquí Está muy buena ¡Mmm! ¿Qué onda de mesa? No, ahorita yo me voy a comer Una copa de mesa Y ya me entopó Ah, ¿sí? Ah, bueno ¡Machacuer! Sí Está bueno Está bueno La verdad que sí ¿Eh? Hombre ¿Cómo va a querer uno usted? Nomás que es que morderle así Con el plato La técnica O sea, con todo el plato Mira, yo la recomiendo Estas técnicas así, Lencho ¿Ves? ¿Por qué no la vas a agarrar Por abajo en la tortilla Porque es tirviendo? Está muy caliente Muy caliente está ¿Ya es? Técnica Le cargas hacia adelante Mira, hacia el ordenador Y ya le pegan la mordilla Técnica Por si no la sabían Esos que son burritos, oigan No, pues Ahí están surtiéndose Están surtiéndose De todo el mera que tenga Ya están levantando Los chavalos acá Yo creo que se van a ir Para el control huevón Ya, ya Cambio de estación Ah, bueno O sea, ya que se tienen que cambiar De volada Para el control huevón ¿Se pone más bueno? ¿Dónde? Allá Ahorita vamos a pegar Ahorita vamos a pegar Para el control huevón Ahí es donde trabajaras tú, panzón Eh, yo Yo mero Casi no Mira Está saliendo De la cabeza Ya